al gran, al único, Edmundo Miller. ¡Bienvenido! Magda, Magda, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias, gracias por este espacio. Gracias por esta invitación. Y halagado y contento de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Han desfilado grandes amigos, grandes personalidades por este sillón, por estos micrófonos, por estas cámaras. Y bueno, pues estar ahora aquí, gracias a nuestro también querido en común Abraham Góngora. A nuestro hado madrino, le digo yo. Gracias, siempre aquí presente. Gracias, gracias a Abraham por toda tu ayuda, todo tu apoyo que ha sido incondicional. Y efectivamente muy emocionada, muy agradecida, porque efectivamente en este espacio hemos compartido con muchas personalidades y la verdad me he sentido muy contenta, muy feliz de que seguramente algo debemos estar haciendo bien. Exactamente. Y las que faltan. Y las que faltan. Y todas las personas que faltan. Así es, y nos faltabas tú. No, 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 no. Como decimos, solo faltas tú. Bienvenido. Gracias por estar aquí. De verdad me siento muy orgulloso, porque como yo lo mencionaba al principio, pues eres alguien que ha llevado el brillo de México a muchos escenarios nacionales e internacionales. Y tu mayor privilegio, como lo mencioné, es que eres el único heredero del talento del gran, del único Paco Miller, que seguramente está en primera fila hoy. Espero, espero, espero que así sea. Y bueno, pues la fortuna de hacer lo que a uno le gusta. Claro. Eso te abre puertas, eso, el hacer lo que te gusta, ganes bien o ganes mal, pero te deja satisfacciones enormes. Entonces, eso te hace llegar a muchos lugares. Y aparte es un arte poco practicado en la actualidad. También eso ayuda un poquito. Sí, definitivamente. Que no hay tanta competencia. Pocas personas tienen la magia de hacer reír, como tú. Y de conjuntar tantas disciplinas, como la comedia, la música, el canto también, por supuesto el que eres del gran ventriloco. ¿Cómo haces para conjuntar tantas disciplinas y hacerlo tan bien? Por la escuela, precisamente por la escuela que tengo. La escuela dice mucho y bueno, siempre quise emular, no copiar, emular lo que mi papá hacía. Somos dos generaciones totalmente diferentes, pero siempre ha sido mi guía a seguir y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Así es. Edmundo, si tú me lo permites, yo quisiera hacer un paréntesis antes de entrar ya a la entrevista total contigo. Y por qué no hacer un homenaje póstumo a alguien que ha dignificado la comedia, como tu papá, que ha dignificado el arte de hacer reír y sobre todo la ventriloquia. Ventriloquia. Ventriloquia, porque luego me corrigen. Sí. Y qué te parece, vamos a ver un pequeño video y mencionamos la trayectoria extraordinaria de tu papá. Lo tenemos por ahí. Me gustan en aceite los calamares, las otras, las sardinas, los camarones. Dime cómo en tu jugo los corazones. He andado por los puertos de vacilada y a mil novias le dicen tu cara andada y aquel que me asegure. No, es que... Él sí era ventriloquio. Un saludo hasta el cielo que, te digo, seguramente va a estar en primera fila el día de hoy. Él sí era ventriloquio. Afortunadamente, 12 días antes de fallecer, aquí en la ciudad de Monterrey, se le hizo un homenaje muy bonito en el Teatro de la Anda. Don Juan Antonio Leal, del Unicornio Azul, fue quien organizó este homenaje. Él lo condujo Chichás, lo condujo Piporro. Imagínate, estuvo Ventura Cantú, ventriloquio también. Y 12 días, 12 días antes de fallecer, los últimos días de noviembre del 1997. Tu papá fallece el 9 de diciembre, ¿no? 9 de diciembre, y esto fue el veintitantos de noviembre. Un día nublado, lluvioso, y mi papá decía, no, no va a haber nadie. Y el teatro lleno. La gente se queda afuera. Claro. Pues qué bueno, qué gusto, porque fue homenajeado en vida. En vida, ¿cómo dices? En vida, hermano. En vida, hermano. Así es. Mira esa foto, qué bonita, y con Pedro Infante. Qué icónica. Es Pedro Infante, fíjate. Pero, es más, a propósito que, déjame comentarte que había una cartelera, estaba el nombre de Pedro Infante, chiquito, y ya era un actor de época. Y estaba el nombre de tu papá, pero en una marquesina enorme. Sí, 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 sí. Y ahorita que lo estoy viendo, sí es cierto. Sí. Paco Miller, además de ser un gran comediante ventriloquo y demás, también era un gran empresario. Fue un empresario. Fue un gran empresario. En Mancuerda con su... Hermano Jorge. Jorge Molmer. Pues aquello. Hicieron aquella caravana de Paco Miller. Sí. Desfilaron mil mil arias. Y fue toda la década de los cuarentas, partes de los cincuentas. La época de oro, pues. Antes de que comenzara la televisión, antes de que comenzara todo eso. Y recorrieron toda América. De hecho, mi papá fue quien presentó por primera vez un mano a mano en un escenario de teatro a Pedro Infante con Jorge Negrete. ¡Guau! Entonces, sí, era a Cantinflas. Imagínate Cantinflas y Tintán en el mismo espectáculo. No, es que eran 120 personas. Y eran tres funciones diarias. Era toda una empresa. Y se trabajaba de lunes a domingo. ¡Guau! Y viajaban, llegaban a una ciudad y no estaban como hoy, que llega un espectáculo un día o tres días. Estaban un mes. Temporadas. Un mes en cada ciudad. Aquí en Monterrey estaban mes, mes y medio trabajando todos, todos los días. Tu papá es originario de Guayaquil, Ecuador. Ecuador, es correcto. Pero fíjate, ¿a qué edad de tú a los setenta y tantos? ¡Sesenta y tres años! ¡Sesenta y tres años! ¡Sesenta y tres años! ¡Oye! ¡Oye! Todos los ventrílocos son papás más grandes. ¿Qué hacías? Saludos para Oscar Burgos. ¡A propósito! Y para Ventura Cantú. Sí, de hecho, el caso de Andy Cantú, ventríloco, que es hija de Ventura. Ah, hija de Ventura Cantú. También, ella es la última de todos los hijos de Ventura. ¡Oye, once hijos! ¡Once! ¡Qué bárbaro! Y hace rato no te quise yo interrumpir, mucho menos corregir. Pero tengo un hermano, un medio hermano, se llama Ismael, Ismael Galván. Él vive en Houston y es ventríloco también. ¡Guau! Él es ventríloco también. También nunca ha querido salir de Houston. Está muy… Ya hizo todo su mundo ahí. Él se caracteriza de payaso y es ventríloco, Ismael Galván. Sí, al igual que tú, pues fueron once hijos. Tú eres el más chico, ¿no? Sí, el último. El último. Pero tus once son medios hermanos. Todos, sí. Yo entre mi papá y mi mamá, que fue su segundo y último matrimonio, nada más yo. Y como hijo y ventríloco. A los 63 años. Oye, por cierto, también… Mi mamá tenía 30, imagínate. 63, mi mamá 30. 33 años de diferencia. ¡Oh! Pues… Oye, ¿qué les harán? Y yo estoy repitiendo la historia también. También, no es cierto. Sí, pero bueno. Bueno, pues mira, luego dicen que nunca envejecemos, que la juventud es eterna. Ya sé, pero no sé si los ventrílocos tenemos ahí. Se me hace que traen un pacto por ahí, ¿no? Yo creo, los muñecos gustan mucho, no sé. Algo, alguna magia debes de tener, porque, pues qué coincidencia tu papá. Sí. Tantos casos, Ventura, Oscar Lugo. Y mejor ahí le paramos. La mamá de Andy Cantú, también era mucho la diferencia entre la señora y Ventura. Oye, entre otras cosas formidables que hizo tu papá también, fue el de ponerle el nombre artístico a Germán Valdés Tintán. Así es. Aunque dice la historia que ese nombre ya existía, era de un cómico, porque antes eran cómicos. Sí. Después, gracias a Jorge Ortiz de Pineda, de Pinedo, que, perdón, dignificó a los comediantes, fue el primero que utilizó el término comediante, porque antes eran cómicos. Es que eran cómicos porque eran actores cómicos. Actores cómicos. Y una cosa, y siguen habiendo actores cómicos y comediantes, que es muy raro el actor cómico que puede hacer show en un escenario solo. La mayoría de los actores necesitan patiños, como el caso de Carlos Bonavides, como lo hacía Alfonso Sayas, como lo hacía el Caballo Rojas. Ellos eran actores cómicos, pero no podían estar solos. Necesitaban al patiño, necesitaban el actor que les contrapunteara, Sergio de Facio. Y los comediantes, sí, se especializan en... Como Junior Adams, el excomediante hace sus imitaciones, el cuenta chistes como Polo Polo, como Jorge Falcón. Pero sí siguen habiendo actores cómicos. Rafael Inclán es un actor cómico de primer nivel. Ok. Y entonces los comediantes son los que generalmente hacen todos los... La comedia es el tronco común, sí. Y ya de ahí se derivan todas las... Está el humorista también, ¿no? En otros países no le llaman comediante, le llaman humoristas. Ok. Que es lo mismo que el comediante, ¿no? Ahora su trabajo solo en el escenario. Oye, pero además, fíjate, cuando vino el mundo... Perdón, Paco Miller a Monterrey, que hizo también grandes temporadas junto con su hermano. Oye, por cierto, qué casualidad que sus dos hermanos y Paco se casaron con las grandes cantantes de esa época. Sí, y todos aquí en Monterrey, todos en Monterrey. Mi papá se casó con La Panchita, que era la máxima figura de la música ranchera en ese momento. Muere Lucha Reyes. Y se queda ella como figura. Toma el estandarte de Lucha Reyes, que era la figura máxima, es La Panchita. Y después otro hermano de mi papá se casó con Dolores Alaniz, La Tequilera. La Tequilera, claro. Después el hermano de mi papá, mi tío, el que se casó con La Tequilera, después más adelante se casó con Lucha Villa. Así es. Sí. Oye, pues toda una historia. Pero entonces tú vives desde toda tu vida, desde que naciste en los escenarios, en el teatro prácticamente. Por eso decía que desde niño, pues te codeabas con la realeza del espectáculo, con las grandes luminarias, cinco años. Tenía cinco, seis años cuando iba con mi papá al teatro. Yo veía clavillazo, veía resortes, todavía los vi actuar, pero yo no asimilaba a esa edad la magnitud de personas que eran. Pero me tocó verlos. Y yo acompañaba a mi papá, los camerinos, ahí no estaba yo. En los teatros podían ir familias, no podían ir niños. Entonces, y yo ya me dediqué a esto a partir de los siete años. Primero jugando, hice mi debut en un festival de escuela. Festival del 10 de mayo. Ya sabes. Y de ahí me vieron dos padres de familia que eran empresarios. Uno me llevó a trabajar a Mecameca, otro a San Juan del Río. Mi mamá dijo, no, un momento. Quieto. Quieto. Este niño tiene que estudiar. Sí. Y ya vino ahí un... Podía trabajar los fines de semana en piñatas, en fiestas infantiles. ¿Lo hacías? Sí, sí, me daban permiso. Pero ¿trabajar como tal o jugaban? No, sí, trabajaba y cobraba. ¿A esa edad? Sí. Válgame Dios, qué bárbaro. Bueno, mis papás cobraban por mí, ¿verdad? Sí, y también... Exacto. Y también ya sabes. Ay, que el primito de mi amigo te abría y iba yo. Y se corre a la voz, ¿no? Y ya, este... Yo en realidad cuento mi carrera artística desde 1986, estando estudiando, yo estudié en el Politécnico en Ciudad de México, que el Politécnico, bueno, la vocacional es el equivalente preparatoria. Y yo comencé a salir con... Vocacional, práctica. Como la práctica, pues. Vocacional, sí, exactamente. Y comencé yo a salir con Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero. En hoy mismo. Ahí salía yo. Y a la par comencé a trabajar en Centro Nocturno. Yo tenía 16 años. Pero a los 15, perdón, ¿fue tu primera intervención o tu primer contacto con la televisión en México? No, desde antes. Ok. Porque Chenkai me invitaba a sus programas, el mago Chenkai, el mago Arizandi me invitaba a los programas. ¿Te acuerdas cuando había eco? Claro. Este sistema noticioso de Televisa. Mi papá y yo íbamos mucho eco, luego yo iba yo solo. Yo trabajaba en todos los programas de Paco Stanley y estuve yo. Wow. De hecho, cuando Paco Stanley se lanza para diputado, yo trabajaba en su campaña. Yo tenía 15 años, 16 años. Pero yo comencé a trabajar en Centro Nocturno a los 16. La cara menso siempre la he tenido. Pero por la estatura. Tu cuerpo, tu altura, te veían mucho más grande. Y me dejaban trabajar. Yo trabajaba viernes y sábado a las 11 de la noche mi primer show y a las 3 de la mañana el segundo. Y salías, después de ver un espectáculo muy erótico con la princesa Lea en su copa de cristal. Exactamente. No era el table dance. Con tu muñequito. Era el cabaret. Claro. Era el concepto bonito de cabaret donde había. Había una producción. Pues desde la copa de vino. Imagínense aquella copa enorme, llena de champán. ¿Cuánto costaría este show? Había un ballet. Qué bárbaro. Y luego se las traían con por un cuadrito. No. Había un ballet. Había un mago. El mago la aparecía. Ellos cantaban, bailaban. Y ya como a la media hora de estar en el escenario comenzaban a desnudarse artísticamente. No. El show de una BD duraba 45 minutos, una hora. Había unas que aparte de cantar tocaban algún instrumento, cosas así. Olga Britsky estaba ahí, por ejemplo. No, Olga Britsky ya era Olga Britsky. El mago Chenkai trabajaba con Olga Britsky en México. Pero imagínate, después de una mujer que se había desnudado, salía un chamaco. ¿Con un muñequito? Un chamacito cagenga a las tres de la mañana con un muñeco. Hace reír. No, pero bueno, así empecé. Oye, ¿cuál sería tu mejor recuerdo de infancia con tu papá? Bueno, con mi papá y con mi mamá, muchos, muchos recuerdos. ¿Algo que tú te haya dejado que digas, no sé, que te haya dejado marcado ese recuerdo? Pues, precisamente cuando lo acompañaba a los teatros o las navidades. Yo tuve una ausencia de mi papá porque mi papá todavía tomó una racha muy buena, aún siendo ya una persona mayor, pero digo, el género de nosotros no es como un actor que necesitas conservarte exactamente. La comedia no tiene edad. Entonces, me tocó una racha a mí todavía en la que mi papá se iba de viaje durante nueve meses. Yo dejaba de verlo nueve meses y a los nueve meses regresaba, estaba aquí dos, tres meses y se volvía a ir a Centro de Sudamérica. Pero fíjate, Magda, que en todo ese tiempo había correo. Había correo, no correo electrónico, había correo de cartas. Y cuando mi papá se iba de viaje todos los días, sin faltar un solo día, me llegaba una postal. Una postal. Todos los días yo recibía, él las iba mandando de manera que todos los días me llegaba una. Todos los días me llegaba una. Hola, hijo, hice esto, ¿cómo estás? Todos los días me llegaba una postal. Oye, y fíjate que independientemente de cuál sea la profesión de nuestros padres, nuestra misión en la vida es como si fuera una huella dactilar, ¿no? O sea, a veces nuestros, por ejemplo, tenemos una familia de psicólogos, pero no necesariamente tengo que ser psicólogo. En tu caso, pues, vienes de un hombre súper talentoso, pero ya por destino te tocaba esa profesión, me imagino, ¿no? Sí. O sea, ya te tocaba seguir los pasos de tu papá. ¿Y te acuerdas cuál fue el primer muñeco que tú utilizaste? Sí, claro. ¿Que era un payaso? Sí, sí, sí. Precisamente no el hijo del médico va a ser doctor también. La profesora que tengo nueve medios hermanos que nunca se dedicaron a esto, ¿no? Este, Ismael, sí, yo también. Sí, mi papá. Aquí en Monterrey había un señor que se llamaba Arista, José Arista, que vivía en el centro de Monterrey. Que hacía muñecos. Hacía muñecos. Ahora el hijo los hace también. Y mi papá me mandó a hacer con él un payasito, cigarrito. Cigarrito. Todavía lo tengo, un muñequito. Y con ese hice mi debut. Después tuve otro muñeco, Picardía. Ese era un muñeco que mi papá compró en Sudamérica, que venía, el muñeco era europeo, de plástico, fibra de vidrio. Y esos eran mis primeros muñecos. Y así trabajaba yo a los seis, siete años. ¿Y quién hacía tus, dónde sacabas tus diálogos? Mi papá, él me los escribía. De hecho, cuando yo debuté ese 10 de mayo de 1977, en el Festival del Día de las Madres. ¿Tenías siete años apenas? Sí, mi mamá le habló a mi papá y le dijo, oye, tu hijo va a debutar en el festival. Entonces, por correo, me mandó mi papá, y todavía la tengo, me mandó mi papá mi rutina. ¿El diálogo? Mi mamá, mi papá hacía magia también, y mi mamá ya había sido asistente de mi papá en la magia mucho tiempo. De hecho, una vez que mi papá tuvo un accidente, se rompió la clavícula, la clavícula derecha, manejaba a Don Roque con la izquierda, pero él seguía hacía la ventriloquía, pero mi mamá en el espectáculo hacía la magia. Entonces mi mamá conocía la magia. Entonces mi papá le dijo, ah, pues mira, ponlo a practicar este y este y este efecto de magia. Mi mamá me los preparó, y así hice mi debut. Y tengo todavía ese primer diálogo que mi papá me escribió. Mira, qué interesante. O sea, tu papá siempre estuvo detrás de tu carrera. Sí, porque la historia de mi papá con cada uno de mis hermanos ha sido diferente, ¿no? De hecho, tengo yo hermanos, por ejemplo, la hija de Imelda Miller, que no quiere saber nada de mi papá o nunca quiso saber nada de mi papá. Y yo lo respeto, lo entiendo, porque la historia de mi papá con ella fue totalmente diferente. Tenemos una historia diferente, claro. Y yo lo respeto. A mí, conmigo la historia fue diferente. Yo tuve la fortuna de que mi papá sí estuvo conmigo, a pesar de esos meses que él se lleva, pero él estaba. Entonces, fui el último de sus hijos. Fue cuando él seguía trabajando mucho, pero ya también ya había una… la curva ya venía un poquito hacia abajo, ¿no? Entonces, ya tenía… ¿Qué, 70 años? 70, 70, 80. Entonces… En una edad muy vulnerable, digámoslo así. Sí, y te digo, trabajaba mucho, pero él ya tenía tiempo para mí. Sí, la emoción, quizás, el cariño, la ausencia, ya le pegaba más, me imagino. Llegó un momento después en el que mi papá dejó de trabajar y entonces él me acompañaba a mí. Así como yo lo acompañaba, él me acompañaba a mí en los espectáculos. Él me acompañaba y me dirigía y él se sentía, a través mío se sentía proyectado. Pues es que era finalmente… Mira, dicen que los últimos, yo también soy la última de mi familia, somos como que los más consentidos, los más queridos, no se enojen, pero sí somos los más queridos. Porque yo también tengo una familia muy numerosa, pero sí, diez hermanas, nueve hermanas. Diez hermanas. Nueve hermanas y dos hombres. Entonces, la última como que la mamá pues era más querendona, más pasalonas también, de alguna manera. Entonces, lo mismo pasaba contigo, tu papá ya estaba en la curva y se volvió más vulnerable, más emotivo. Sí, sí, sí. Más afectuoso contigo. Y sobre todo eso, que ya tienen más tiempo para convivir, para estar. Regresando con tu trayectoria en el mundo, también yo creo que de tus máximas experiencias, me imagino que fue el haber estado en el Palacio de Bellas Artes. Sí, eso es precioso, ¿no? No fue un show abierto al público, o sea, sí hubo público, pero fue un show privado, fue un show para la gente de Limba. Ok. Entonces, pero bueno, me dijeron, aquí está el escenario suyo, ¿qué quiere? ¿Qué cortinas quiere? Entonces, la cortina principal, que es la cortina de cristal, me la subieron y bajaron y me pusieron el efecto donde es de amanecer y luego atardecer y luego anochecer, me lo pusieron. No, hermoso, hermoso, es ese pisar, ese escenario. Es que es lo más emblemático, yo creo. Sí, y lo tengo grabado, lo tengo grabado y había el teatro lleno, pero era show particular, show privado para todo el personal de Limba. Esto fue en el 91, 92 más o menos. Y continuando también, dentro de tu trayectoria, tuviste la oportunidad de estar en una de las navieras más importantes como es el Carnival. Carnival, Carnival, por una invitación de Fito Girón, que era una gran figura en aquella época. Fito Girón, que lo hagan… ¿Quién no recuerda el programa de Fiebre del Sábado por la Noche? Exactamente, le hagan un gran agarazo a Fito, lo vi hace dos, tres años, lo saludé en Ciudad de México. ¿Está bien? Sí, 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 muy bien. ¿Trabajando? Sí, sí, sí. Y él, de hecho, él sigue trabajando en los barcos. Sí, como él vive en Miami, él se sube al barco un día, trabaja en la noche, baja en Puerto Rico, se sube al barco de Puerto Rico, trabaja en la noche y regresa. Se regresa, mira qué padre. Entonces, es muy inteligente porque él canta en varios idiomas y cuenta chistes en varios idiomas. Entonces, pues eso es un showman, ¿no? Claro. Entonces, él nos invitó, nos llevó a varios al barco. ¿Año y medio o año estuviste? Un año, un año estuve en el barco. Lo hice a sabiendas de que nunca iba a volver a repetir la experiencia porque es para vivirlo estando soltero. Yo en ese momento estaba con la mamá de mi hija, que en paz descanse. Entonces, estuve tres meses soltero, después ella me alcanzó y estuvimos ahí el resto del año trabajando, ella cantaba. Y lo hicimos, exacto, porque estábamos solteros, porque no había compromiso. Aunque hay familias que trabajan en los barcos de artistas, pero no es para hacerlo una sola vez y ya, porque es muy lujoso, muy grande, pero es un encierro. Pero estás encerrado, claro. Es un encierro, es un encierro. Que lo disfruta. Con mucho lujo. Estás ahí, claro, sí. Los diez días o la semana que estés ahí es suficiente, pero después dices, te quedas con ese grato sabor de boca porque tienes todo, pero no deja de ser un encierro, ¿no? Exacto. Ya después de eso vivimos un rato en Miami, hice shows en Miami de la gente que me había visto. Y fíjate que hasta la fecha, por ejemplo aquí en Monterrey, en el unicornio, en Azul, hay gente que, digo, no todos los días, ¿verdad? Pero gente que se me acercaba y me dice, ¿usted trabajó hace años en un barco, en un crucero? Sí. Ah, pues era, yo estuve ahí. Mira, te recuerda, claro. Una vez que regresaste, volviste a hacer televisión. Estuviste en los principales programas de televisión, ¿no? Sí, y estuve en el mejor lugar de México, se llamaba Premier. El Premier. El Premier. Y en la parte baja había un bar, se llamaba Prestige. Ahí estuve mucho, mucho, mucho tiempo con Gilberto Glees, con Manuela Torres, con María del Sol, Johnny Laboriel. Grande. Esto es México, el grupo. Y yo salí cuando se juntaron Carlos Cuevas y Jorge Muñiz. Ellos, cuando comienzan ahí su primera temporada de Trabajando Juntos. Ahí estuviste. Sí, entonces, como Jorge hacía comedia, dijeron, no, pues ya otro comediante ya no. Y ahí fue, pero yo estuve como año y medio ahí en Prestige, que era lo máximo. Lo máximo. De hecho, justo en ese tiempo que salía yo en televisión y me anunciaban mucho en Prestige, es cuando el señor Juan Antonio Leal ve eso, el dueño del Unicornio Azul, y él cuando había visto a mi papá trabajar, dijo, ah, pues lo quiero traer. Y me estuvo insistiendo, insistiendo para que viniera. Y él fue, de esa manera fue que llegaste aquí a Monterrey. Y él me mandó, sí, me buscó, antes no había redes sociales, me buscó y me invita al Unicornio Azul y hasta la fecha llevo 34 años trabajando en el Unicornio Azul. ¿El Unicornio tendrá, qué, 37, 36 años, no? 37, 38, cumple, 38, y yo cumplo 34 años. 34 de estar en el Unicornio Azul, wow. Oye, eh. Ya sale más barato tenerme ahí que correrme, porque. Ya eres, pues ya que te hagan socio. Soy el del inventario, es algo ahí. Sí, claro. No, que te hagan socio, mejor. No, aparte del inventario no, mejor socio. Oye, dentro también de tus anécdotas y a quien le diste la oportunidad, o tuviste la oportunidad de compartir dentro de tu trayectoria, fue nada más y nada menos con exmandatarios, ¿qué sentiste? Con López Portillo. Sí, imagínate. Estaba Sacha, bueno, ya podemos decir. Queda la novia, Sacha Montenegro, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú tuviste la oportunidad de darle un espectáculo al señor, ¿no? A López Portillo. Sí, fíjate, bueno, primero, una de las tantas temporadas que mi papá hizo en el Teatro Blanquita, yo estudiaba, yo estaba en la vocacional y terminando la vocacional me iba en las tardes al teatro, yo estudiaba en las noches, pero yo estudiaba en la tarde. Y estaba López Portillo de presidente, entonces, y estaba Sacha Montenegro en el espectáculo. Entonces, López Portillo llegaba al Teatro Blanquita, porque estaba su mujer ahí. Y mientras ella actuaba, él se subía al camerino de mi papá, porque López Portillo había visto trabajar, siendo niño López Portillo, había visto trabajar a mi papá. Entonces, se encerraba en el camerino. Le gustaban los actos de magia también. Y le gustaba la magia a López Portillo, pues el peso lo hizo. Imagínate nada más eso, el mejor acto de magia que nos hizo, imagínate. Que luego lloró, pero bueno. Y ahí se estaba, y López Portillo traía juegos de magia en el bolsillo del saco. Y mi papá le enseñaba, entonces, aparte de que platicaban, mi papá le enseñaba juegos de magia. Entonces, muchas de mis tardes en el Teatro Blanquita durante mi adolescencia, imagínate, en el camerino, con López Portillo, y en ocasiones llegaba Durazo. El negro Durazo. Pero en aquel entonces tú no sabías la magnitud de esos personajes. No, yo sabía que era el presidente, pero sin ese chamaco no alcanzas a dimensionar, ¿no? Y después de eso, ya cuando yo trabajo, me contratan para un cumpleaños y llego yo a trabajar a espaldas del restaurante Arroyo de Insurgentes en México. Y era el cumpleaños de Luis Echeverría. Entonces, imagínate, en la sala, aparte de que estaban las familias, estaba Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y López Portillo. Los tres exmandatarios, el antecesor, el actual y el sucesor. ¿Sí, verdad, Luis Echeverría? Sí, porque en ese momento ya estaba Carlos Salinas, de presidente. Y yo trabajando para ellos. Imagínate. ¡Guau! Y aparte, yo tengo un personaje, una muñeja que es Gigi. Y Gigi... Yo quiero ser Gigi, tu personaje. Me encanta. Y coqueteaba con Luis, cuando Luis. Y yo, señora, no, ella lo tuteaba, yo le hablaba de usted, a Luis Echeverría. Y también tuve la oportunidad de trabajar para Calderón, cuando era presidente Felipe Calderón. Y bueno, así con... Oye, ¿cuántos personajes tienes? Ya en la actualidad está el abuelo Cárcamo, que es el principal que ahorita va a salir. Oye, sí vino. De hecho, yo le mandé la invitación. Si no, no... Si no, no cobro. Sí, quería que trajeras a Gigi, pero bueno, dije, el abuelo Cárcamo está bien. No, el Cárcamo, sí, sí, él es mi tarjeta de presentación. Sí, la mandé la invitación, porque dije, después se va a enojar, ya sabes cómo es, ¿no? Ya sé. Sí, no, ya sabes cómo es. Está el abuelo Cárcamo, está Gigi y Jorjito. Ay, Jorjito, irreverente. Irreverente, que gracias a Mike Salazar, a sus programas, Jorjito lleva muchos videos virales con él. Entonces, son los tres personajes que tengo en la actualidad. Tenía un león, Elvis, pero Elvis ya lo jubilamos, estoy por... Tengo un año queriendo sacar un personaje nuevo y todavía lo sigo guardando. Y el abuelo Cárcamo tiene su muñeco, o sea, es un muñeco que presenta otro muñeco, entonces se llama Hércules y tenemos eso. Con ese espectáculo haces algo fenomenal, extraordinario, que tres voces a la vez, al mismo tiempo, ¿no? Sí. Con el abuelo Cárcamo, Hércules. Hércules y la voz mía. Y tu voz, qué bárbaro. Alguna vez quise hacerlo con una cuarta voz, pero no ayer a mucho, siempre dicen que menos es más. Esos son de los actos más extraordinarios que te han convertido precisamente, por eso decimos que eres el mejor ventriloco de América. De hecho, quise ingresar al Récord Guinness, hubo una entrevista y ya después ellos ya no le dieron seguimiento, pero yo quise entrar al Récord Guinness. Había un personaje por ahí que era el Padre Matías. Padre Matías, ese lo disfrutaba yo mucho, ese personaje. Era como españolado, ¿no? Era un sacerdote español. Lo hice español para poderlo hacer bobo, porque ya de por sí el tema es delicado. Entonces lo hice, no español, lo hice gallego. Lo hice gallego para poder contar humor bobo, humor muy blanco, como son los chistes de gallegos. Por eso corregí. Entonces, pues era un padre, sí, Jolines, tío, y era muy bonito. Pero fíjate, a pesar de la época en la que estamos, igual hay gente que así como que hay personajes de sacerdote, como que se… Hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar, hay que cuidar. A propósito, yo creo que, ¿cuál ha sido el mejor consejo, además de los que te dio tu papá indiscutiblemente? Por ahí leí que Juan Gabriel te dio un consejo que para ti ha sido tu máxima, ¿no? Y que lo has cuidado mucho, el de no hablar un show de política. Sí, yo mucho tiempo durante mi show contaba chistes de política y yo no sabía. Carlos Eduardo Rico, a quien le mando saludos, una vez me dijo, oye, me acabo de enterar que hay una lista de comediantes que contamos chistes políticos. Y en esa lista estás tú, estoy yo, me dijo Carlos. Entonces, le empecé a bajar un poquito. Primero porque mi papá, mi papá era ecuatoriano, extranjero, nunca cambió su nacionalidad, ¿no? Tenía su residencia y dije, bueno, pues ¿para qué? Y una vez que Juan Gabriel me contrató para trabajar para él, para un show, pues había mucho político en el público y yo contaba chistes de política. Entonces, al final se acercó porque Juan Gabriel había sido amigo de mi papá y me dijo, muy bonito su espectáculo, pero no cuente chistes de política. No sabes quién hay en el público, a quién le puedes agradar, a quién no le puedes agradar. Me dijo yo, por ejemplo, nadie sabe mis preferencias políticas. Así que mejor. Y mira, todo el mundo me quiere y dije, tiene usted toda la razón, señor. Y ahí está. Oye, ¿qué te parece si vamos a una pequeñísima pausa? Porque creo que un invitado especial ya quiere salir y yo le prometí que le iba a dar un buen espacio. Entonces, porque déjeme decirle que el abuelo Cárcamo es el único muñeco que tiene redes sociales. Sí. Es el único muñeco que es súper popular. Ni el Conejo Blas tiene redes sociales. Ni el Conejo Blas, exactamente. Así que vamos a una pequeñísima pausa y regresamos. Estamos aquí en Conversando con el mejor ventriloquo de América. Sí, señor. En Mundo Miller. Gracias. Estamos ya antes de presentar. Ay, bueno, ¿cómo estás? Hola, preciosa. Qué mujer tan hermosa, en serio. La pantalla no te hace justicia, fíjate. Porque siempre te veo aquí en el celular, en la tableta y no te hace justicia la pantalla. Ay, qué hermoso. Qué gusto, mucho gusto. Bienvenido, ¿cómo estás? Con el gusto de verte personalmente. Recibiste mi invitación, ¿sabes? Claro que sí. Te mandé un mensajito por Facebook, pero dije, no me va a pelar. Un mensajito. Porque tienes millones de seguidores. No, pero es que andas mensaje a todas horas, que quiero todo contigo, cara cambiato, por favor. Pues, la verdad que sí. Y lo vestida de rojo, ¿quién se va a negar? Y lo mira, rojo, blanco y verde. Ya vamos a empezar con el mes patrio. Es para dar el grito juntos, tío. Así es. Oye, abuelo, antes de entrevistarte, porque quiero, efectivamente, quiero todo contigo. Ah, chiquita. Ok, vamos a mandar saludos, ¿me permites? Porque estuvimos con el mundo, entonces déjame darle un calorcito, ¿no? Porque luego se va a sentir, porque ya sé que tú eres la estrella. Ya que se calle, ya, ya que se calle. Sí, entonces déjame mandar saludos, ¿sí? Rosa María Flores. Rosy, gracias por acompañarnos. Y Beth Reyes, súper excelente programa. Verónica Ogul, gracias por acompañarnos. Súper invitado, muy guapo, el abuelo Cárcamo. Ah, gracias. Graciela Delgadillo. Maestra, qué gusto saludarla, gracias por acompañarnos. Es maestra. Es maestra. ¿Y qué enseña? Pues fíjate que estuve en la maestría y ella es licenciada, doctora en economía. Anda, pues. Una eminencia. La mejor esposa que puede uno tener. Ah, sí, claro. Verónica Ogul, gracias por acompañarnos. Felicidades, Vero, preciosa. Diana María Martínez, gracias por acompañarnos. Abraham Cóngora, incondicional, gracias. Yo lo admiro, desde niño lo admiro. ¿Lo conoces? ¿Desde que yo era niño? Sí. Yo lo voy a trabajar, ya. Yo de grande decía, quiero ser con Adrán Góngora. ¿Y lo lograste? No, todavía no. Fuiste mejor. ¿No le alcanzo? ¿No le alcanzo? Oye, Iber Reyes, saludos. Excelente programa, súper invitados. Edgar Mario García, gracias. Saludos a esta ciudad de Acuña, Coahuila. Héctor San Marino. Es lo que estoy viendo, señorón Héctor San Marino. Qué honor que recibieron un mensaje. Gracias. Nena Gómez, también toda una artista súper luminaria, la diva del folclor, como yo le digo. Saludos hermosos y al invitado también. Sí, de la dinastía de los hermanitos Gómez. Sí. Excelente. Mucho gusto, gracias. María Antonieta, así es, el único y mejor del mundo, por él y ha llevado el legado con dignidad y su trabajo lo disfruta mucho. Te abrazo, amigo. Coincido totalmente. Abrazo, abrazo también. Raúl Reyes, felicidades, saludos. María Antonieta, don Paco Miller, hasta el cielo, nuestro agradecimiento por ser el único y heredado con orgullo por su hijo, el gran Enmundo Miller. Gracias, gracias. Blanquistela López, hola, licenciada Magda, excelente invitado, que siga con su exitosa tradición familiar. Saludos desde Ciudad de Acuña, Coahuila, que ya te esperan. Muchas gracias. Tu tierra, tu tierra. Mi tierra, querida. Tu tierra, muy bonita. César Cano. Que tengo el gusto de conocer. ¿Sí? ¿Conocí por allá? Me ha tocado ir a trabajar, claro. Ah, muy bien. César Cano, gracias por acompañarnos. Carlos Reyes, Pepe, Pepe, saludos y bendiciones en el mundo. Él es Pepe, Pepe, payaso, Pepe, Pepe, de los famosos Tennis Company. Ah, mira. Que era Carlos, Carlos, Jorge, Pepe, Pepe. Guau, saludos. Ahí estaba. Saludos, felicidades. Héctor San Marino, excelente artista y compañero. Saludos, Cordero. Y abrazo enorme, Héctor, abrazo enorme. Espero muy pronto dártelo personalmente. Y el ladrazo también, también se me da el abrazo. También Cecilia Vargas, quiero agradecer. Ella fue maestra de mi hija en la primaria. Mira. Cecilia Vargas, siempre muy atenta. Y a su familia. Gloria Melgosa también nos acompaña, gracias. Marina Gutiérrez, gracias. Marina, por cierto, un abrazo también a otra cumpleañera. Hortensia Gutiérrez, gracias. Un saludo muy cariñoso y muchas felicidades. Armando Hernández, saludos Miller. Diana María Martínez, excelente show del señor Miller. Gracias, gracias. Rosario Montalvo. Saludos, excelente entrevista. Ana María Gutiérrez, saludos. Maguita, a ver qué nos trae de Macalén. Sí, tráenos algo. Sí, verdad, porque es de la porra y me dejó plantada. Ah, no, no, tiene que ponerse al corriente. A ver qué nos trae. Cecilia Vargas, efectivamente, en Mundo Miller, el mejor saludos a mi querido amigo. Un abrazo enorme para él. Sí, Anilu, así le dice ella a mi hija, Anilu. Anilu. Lulú López, interesante entrevista con información y datos relevantes de su trayectoria personal. Así es. Tania Gutiérrez, gracias, Tania, por acompañarnos. Marisela López, súper invitado. Saludos desde Ciudad Acuña, Coahuila. ¿Se refiere a aquí? Claro, a aquí. ¿Se refiere a aquí? Sí, claro, se refiere. Aquí dice, saludos, abrazos y besos al abuelo. Ah, chiquita. Algo quiere, algo quiere. Sí, algo quiere. Yo no sé qué es lo que le ven las muchachitas a los viejitos millonarios. Ay, pues, ¿qué será? No sé. Algo que quiere un Tesla de regalo, yo no sé. Oye, Esther Velázquez, gracias por acompañarnos. Y Cecilia Vargas, besos al abuelo, mi favorito. Ay, me voy a poner sal, celoso. Ay, no, 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 no. Entonces, que lo mío es tuyo. Ah, bueno. Ahí está. Oye, qué gusto tenerte. No, al contrario, Anil, al contrario. Eres de los personajes, es más, eres el personaje número uno del mundo mil. Ah, pues sí. Sin mí no traga. Es que yo le digo que sin mí no habla, y lo creo, y sin mí no tragas, así que ahí está. Ah, no, 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 no. Pero yo creo que tú eres más talentoso. Que este, sí. Sí, definitivamente, ¿verdad? Sí, no, claro. El carisma. Sí. El ángel que tengo yo. Oye, y por ahí he visto algunos shows. No, por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. No, no, no. Bueno, he visto algunos shows con Hércules. ¿Te caes en Hércules? Hércules, yo lo hago hablar, así como este. En este langano me hace hablar. Yo a ese en este langano también le hago hablar. Y lo haces hablar. Exacto. Oye, pues a mí me gusta mucho cuando están los tres. Sí, con Hércules. Y Hércules. Así le digo de cariño. Hércules, el diminutivo es Hércules. Hércules. El culito. Ah, bueno, ok. Sí. Oye, y yo quería que también viniera allí. Y yo estoy enajenada con Gigi. Está ahorita en la estética. Le están haciendo su, ya sabes, resane y tal. Ay, pues qué bueno. Me da mucho gusto que estés aquí, saludarte, conocerte, decirte de verdad cuánto te admiro. Ay, y es mutua la admiración. Sí, gracias. Yo pensé que no llegaba de aquí al Zoro, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque ahorita están ustedes platicando. Yo allá afuera aquí de las instalaciones de Vox Channel. De Vox Center Channel. ¿Y qué crees que sucedió? Allá afuera se me acercaron dos individuos. ¿Y luego qué pasó? Dos individuos se me acercaron. Y uno de ellos me dijo, ¿la honra o la vida? Ah, ¿y qué dijiste? Y aquí estoy, vivo. Bueno, para la fortuna de nosotros, qué bueno que hiciste eso. Sí, deshonrado, pero vivo. Pero vivo. Sí, sí. Oye, ¿cuándo tenemos más presentaciones? Dime. Todos los cines de Senana afortunadamente. Somos bendecidos con el trabajo. Que ya la explotación ya cambió mucho. Eso ya no tiene... ¿La qué? ¿Explotación? ¿Por qué? Porque tú me explotas. ¿En serio? Ya, Cucufate y Burundango ya lograron zazarse dos carburgos. Ya los guardó. Ya eran hasta con el perro ese. No, el perro guarumo. El perro guarumo. Pero yo sigo en la explotación. Oye, por cierto, cuéntame tu experiencia. Porque sé que estuviste con Dani Guerra, con sus muñecos. Exactamente. Que no me caen muy bien. Tú eres el mejor. Definitivamente. Pero es que, mira, saliste tú. Y a todos los apacaste. Que no me oiga Cucufato y Burundango. Pero la verdad, el más talentoso, el más guapo, el más simpático eres tú. Gracias. Pero los más taquilleros, Cucufato y Burundango. Sí, ya lo sé. Pero es que ya sabes cómo son. Son irreverentes. Yo tú sabes. Yo tú sabes. Pero alguien con ese estilo, con esa elegancia como tú, definitivamente. Ah, no, gracias. Solo el abuelo Cucufato. Sí, es que Oscar nos invitó. Es que fíjate que tenemos un show, el mago Frank, Johnny Welch y yo. Es un show que se llama Imagignation. Antes se llamaba Muñecazo. Muñecazo. Se llama Imagignation. Entonces, se lo comenté alguna vez a Oscar porque quisimos traer ese show a Monterrey teniendo como invitado local a Oscar. Como el anfitrión, pues. Sí, no se dieron las negociaciones. Y entonces Oscar dijo, ¿por qué no hacemos uno de ventrílocos aquí en Monterrey? Entonces, nos invitó a Dani Guerra y a mí. Obviamente faltó invitar a Andy Cantú, a Kazam, que es un mago y es muy buen ventríloco también. Entonces, pero bueno, esa noche, dos, tres noches hicimos el show. Pero fíjate que la gente en verdad, o sea, sí va por el espectáculo, pero la gente va por Cucufato y Burundango, por la añoranza, por el recuerdo. Toda la gente que crecieron con esos muñecos. Así es. Y era la cabose. De hecho, en el último show, Oscar estuvo en medio y me dejó a mí cerrando. Le dije, Oscar, ¿por qué más es eso? Si la gente viene a ver a Cucufato y Burundango, ¿por qué me mandas a mí al final? Estuvimos ahí en Revolución y me mandó a mí al final. Abrió Dani Guerra, luego Oscar y luego yo. Qué paquetazo salir a trabajar después de Oscar Burgos con Cucufato y Burundango. Qué paquetazo. Fíjate, pero ahí déjame hacer un paréntesis. Anteriormente Oscar Burgos nada más salía con un payaso o Cucufato o Burundango. Después Héctor me platicaba, Héctor San Marino, que le dijo, ¿por qué no sales con los dos? Y fue un éxito. Y a partir de ahí fueron los dos, Cucufato y Burundango. Sí, pues hace 25 años en el Unicornio Azul era el amo y señor Oscar Burgos. Así es. Y era cuando estaba Héctor, estaba Lalo La Palma, Héctor Rosas, Godine Show, Aldo, por supuesto, La Bala, que en paz descanse. Imagínate. Oye, en ese espectáculo que hiciste con el mago Frank y Johnny Welch. Johnny Welch, Johnny Welch. Por cierto, él es el autor de un poema maravilloso que se llama La Marioneta, que muchos decían que lo había escrito Gabriel García Márquez. Sí, que qué. Que ustedes cierran el show con ese poema. Qué orgullo para Johnny Welch que la gente comparara su talento con el de Gabriel García Márquez. De hecho, él se entrevistó con Gabriel García Márquez porque Gabriel dijo, no, ese poema no es mío. Y sí, cerrábamos el show recitando ese poema. Así es. Aquí hay un fragmento que… Lo vas a decir. ¿Me permite? Te termito lo que quieras. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Y así está muy bonito. Es hermoso. Está hermoso este poema. Es largo el poema, pero es muy, muy hermoso. Oye, y a propósito, fíjate que tú me platicabas que el homenaje que le hicieron en vida a tu papá fue exactamente ocho días antes de su muerte. Doce, doce días. Doce días. Y tú te enteras de la muerte de tu papá trabajando en el Unicornio Azul, precisamente. No, no, no. No estabas en el Unicornio Azul. Y a las 10. El noticiero en aquel entonces en Televisa era 24 horas con Jacobo Zabludowsky. Y era a las 10 de la noche. No comenzaba a las 10 y media como era el noticiero. Comenzaba a las 10. Yo hablé con mi papá a las 4 de la tarde. Se iban a ir con mi mamá a comprar unos boletos porque se iban a ir a Tepic a fin de año. Y bueno, a las 4 de la tarde me despedí de él. O sea, hablaste con él. O sea, mi papá estuvo en Monterrey. El homenaje lo llevé a México. Estuve unos días allá, lo dejé. Y yo regreso a Monterrey a trabajar. Entonces, justo ese día, 9 de diciembre de 1997, hablo yo con él a las 4 de la tarde. Yo no tenía celular, pues estábamos hablando de hace 25 años. Entonces, fui a abrir las tarjetas de teléfono, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, en un teléfono público hablé con él a las 4 de la tarde. A las 10 de la noche en punto comienza 24 horas. Con Jacobo Zabludowsky, claro. La primera noticia, yo tenía la televisión prendida. La primera noticia que Jacobo Zabludowsky dio fue el fallecimiento de mi papá. Pero yo no vi, porque a las 10 en punto, cuando estaba comenzando el programa, tocan el claxon, entonces yo apago la televisión y ya no escucho la noticia. Cuando yo llego al evento a trabajar, todo el público que estaba ahí sabían que mi papá había fallecido menos yo. Pero se sentían las... Se sentía una vibra muy rara con tus... Sí, claro. Entonces, doy el show, pero muy raro. Y de repente volteo y estaba Sergio Mejorado y Rogelio Ramos. Mi compadre, por cierto, a quien los saludamos. Mi compadre. Y yo dije, bueno, pues vienen por mí para ir a cenar, porque nos íbamos a cenar siempre a este restaurante a 24 horas, todas las noches. Estaba en Madero. Y dije, bueno, al Palax, vienen por mí para cenar. Termino el show y me dije, oye, compadre, ven, estamos a hablar contigo. ¿Qué pasó? Ya nos vamos a cenar, no, espérame. Entonces, me llevan a un privadito y me dan la noticia. Yo salgo corriendo a hablarle a mi mamá. Yo me habían dado el teléfono de la funeraria de Galloso, entonces hablé con mi mamá y bueno. Y ya me llevaron al departamento donde vivía yo, ahí estaba la nena Delgado, estaba el señor Leal, estaba toda la gente, todos estaban ahí, pues para, así vestido como estaba yo del show, me fui en la mañana a México, lo velé, regresé en la noche a un show que no se pudo cancelar. O sea, no te cambiaste. Un show de magistrados. Me fui en la mañana otra vez a México a enterrarlo. Regresé en la noche a trabajar. ¿Con en otra qué? Yo estuve 10 días, Magda, 10 días con la misma ropa. Yo nada más me echaba agua, me lavaba los dientes, yo estaba en shock. Yo no sabía de mí. Y hasta los 8, 10 días me cayó el 20, pero yo llevaba con la misma ropa 8 días. O sea, yo estaba en automático, viajaba, porque todos los días iba a México. Estabas en el proceso de no aceptar, ¿no? De la negación total. Yo iba en el avión y decía, si existe el cielo, por aquí debo ver a mi papá. Yo lo buscaba. Y yo creo que todo eso te hizo, pues a lo mejor cumplir uno de tus grandes sueños, que fue de revivir quizás aquello que tu papá hizo con tanto cariño, que fue sus caravanas, ¿no? Sí, sí, sí. Bien enteradita que están hablando de todo. Sí, verdad. Ojalá sin hayas investigado a mí. Eso después. Que no tengo buro de crédito, nada. Oye, te vamos a hacer un programa muy especial, pero a ti exclusivamente. Pero sin ropa. La entrevistadora y el entrevistado. Oye, ¿cuál ha sido tu mayor desafío como artista? Uy, bueno, fíjate, trabajar en un cerezo, en el interior de un cerezo para los internos es muy complicado. Eso es pesado. Trabajar para niños enfermitos, ya en etapas muy avanzadas, es muy complicado. Esos son los desafíos. Quizás Edmundo es una persona sumamente sencilla y algo que nunca menciona, pero es muy digno de mencionar y de resaltar su espíritu altruista. Como precisamente lo que acabas de mencionar, de ir a visitar a enfermos, a niños enfermos, a un hospital. Sí. Ya desahuciados prácticamente. Sí, ya en etapa terminal y los niños que no pueden asistir al saloncito donde se hace el evento, el auditorio, ya después me ponen bata y todo y entramos a las habitaciones. Eso es muy complicado, eso sí es. Oye, ya casi estamos por... Los borrachos no, eso no, no, trabajar en esas situaciones. Y para ti, abuelo, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido en tu vida con Edmundo? Mantenerlo, mantenerlo. ¿Sí? Que vista bien, que trague bien, todo eso. Yo siempre la misma rota. ¿Con eso te sientes feliz? Siempre la misma rota, sí. Es que yo soy proveedor. ¿Sí? Sí. De risas y... Oye, ¿te gusta que él sea feliz? Pues sí, porque en él lo transmite. ¿Sí? ¿Es parte de tu misión en esta vida? Yo soy como un medio transmisor. De sus emociones, a través de mí, llegan a la gente. Mira qué bonito lo dije, qué bonito. ¡Ay, qué bonito! O sea, que entre ustedes ha habido una química muy bonita de agradecimiento. Tiene que haber las fuerzas, si no, no. No, yo creo que sería un cariño muy genuino, ¿no? Sí, sí lo hay, sí lo hay. Y obviamente es un instrumento de trabajo, es como el piano para el pianista, la guitarra para el guitarrista, el pincel para el pintor, ¿no? Nada más que tiene una vida, toma una vida diferente a la que toma un piano. Tú le das una vida. Tiene una animación, esa es la palabra. Tiene una animación que no tiene un piano, que no tiene una guitarra, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿y cuando no trabajan de qué platican? Pues de nada, pues no, porque yo ni lo aguanto, yo me voy a la calle. Sí. Como ayer, ayer. ¿Qué pasó ayer? Yo fui a unas oficinas de estas de telefonía celular, están nacidas en Arcas. Llegué y me dijo la señorita, señor, ¿qué necesita? Le dije, ¿sabe qué? Necesito internet, quiero mucho internet. Le dijo, ¿por qué? ¿Qué plan tiene? Le dije, ver porno, quiero ver mucho porno, señorita. Le dije. Dijo, no, señor, quiero ir a su paquete. Le dije, chiquitillo, tracumplidor. Dijo, no, señor, estén ese tantito, déjenme ver en el sistema. Y checó. Le dijo, ¿sabe qué? Estoy diciendo que usted tiene 5G. Le dije, sí, como tres meses, pero a usted no le importa. Así le dije. Oye, abuelo, ¿cuál ha sido? Tócame, tócame. ¿Cuál ha sido? Sí siento, sí. Soy de látex, no embarazo, pero sí siento. Oye, ¿cuál ha sido la mayor lección que tú le has dado al mundo? Ay, hijo. Me agarraste por sorpresa. A ver. La mejor lección. Que tú le has dado al mundo. Pues será no darse por vencido. Sí, muy bien. ¿Eso? Sí, porque yo, pues, yo ni siento, yo así, mira. Pedazo de hula, como bien dice el Toenga. Pero eso ha significado mucho para él. Ah, sí, claro. Porque no sabe, ha sido un hombre combatiente, ha sido un hombre que se ha sobrepuesto a muchas dificultades y además ha hecho muchos logros. Sí, además, ¿sabes qué? Soy su imagen. ¿Sí? Soy su imagen, claro. Ah, ¿qué? O sea, el maquillaje era la imagen de, o sea, Cepillín, el maquillaje era la imagen de Ricardo González. Ok. Blas es la imagen de Frank. Y tú eres la imagen. Yo soy la imagen de este. O sea, tú eres el mundo, su futuro. El presente. ¿Sí? Su presente. Exacto. ¿Sí? Ok. Pues felicidades. Ojalá y haya futuro. Sí, lo hay. Porque yo sí, encuentro otro ventrilo que yo sin abuelo. De verdad ha sido un honor. Qué bonita pregunta esa última. Qué bonita pregunta. Gracias. El haber compartido con estos grandes artistas que han dignificado, que han llevado el brillo de México a muchas partes y para nosotros eso nos hace sentir muy orgullosos. A ti, Magda. Y Magda, toda la gente que… Y Magda, muy honrada de tenerte en este programa. Que te sigue mucho. ¿Qué? ¿Ya se acabó? Ya casi nos vamos. ¿Qué? Pero mira, falta la… Yo aquí traigo dinero, ¿eh? Le seguimos. ¿Cuánto cuesta media hora más? ¿Cuánto cuesta? Lo que cueste. Le seguimos. Oye, pero déjame decirte que alguien en el cielo está muy orgulloso y me dijo, yo no sé cuánto… Mi hijo ha recibido y el abuelo Cárcamo han recibido muchos reconocimientos, diplomas. Pero el día de hoy quiero que le entregues algo muy especial y es una estrella, esa estrella estoy yo. Y aquí vamos a hacer magia, mira. Tú también. Ah, qué bonito. Y este reconocimiento es para ustedes. Ah, Magda, qué bonito. Y dice, entregamos este reconocimiento a Edmundo Miller y al abuelo Cárcamo por su brillante participación en Conversando con y por su gran trayectoria como uno de los más talentosos, versátiles, comediantes, magos y el mejor ventrílico de América. Ah, qué bonito. Muchas gracias. Qué hermoso detalle. Felicidad. Qué hermoso detalle. Con mucho cariño. Díganle, ¿verdad? ¿Te pagó algo este? No. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? No, 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 no. Al ratito nos arreglamos. Tú y yo. Tú y yo. Ah, chiquita. No, hombre. Hasta mi firma del piso va a estar. Oiga, qué bonito, qué bonito. Oilo, oilo. Tú no, ¿verdad? Ahí está. Muchas gracias. Qué bonito detalle. Qué bonito detalle. Gracias. Gracias a ti. Te agradezco mucho. Tuviste un trabajo de investigación acerca de mí impresionante. Eso se agradece. Lo hago con mucho cariño, claro. No, pero eres una profesional de tu trabajo. Te apasiona. Se nota, se ve. Gracias, en verdad, a ti y a toda la gente que trabaja aquí. Gracias a Abraham, que fue el puente. Gracias. Como siempre. El puente de conexión. El puente de la guarda. Pues es que no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer. No hay nada más con su academia y eso y ya. Son de los amigos, como yo digo, que están en las banquetas y en los banquetes. Sí. Oye, tenemos más de 20 años de conocernos, con él y con Jorge, más de 20 años. Pues yo lo tengo muy poco, pero no importa el tiempo. Yo creo que eso se gana. Así es. Pues yo creo que con esto ya terminamos con mucho cariño. Y este es el cierre, como yo digo, el cierre de oro. Y lo es, y lo es. Gracias por tu atención. Gracias por esos ojos hermosos en acta. Ay, gracias por estar aquí. Nos sentimos muy orgullosos. Y de verdad, esto ha sido un verdadero honor el haber compartido este espacio con alguien tan extraordinario. Pero como yo digo, en lo extraordinario está la humildad. Gracias, de verdad, por compartir, por todo, todo lo que nos has mencionado. Gracias a tu papá, que le hicimos un homenaje posto muy bueno. Él está ahí. Gracias a toda la gente que nos ve, la gente que me sigue a través de mis redes sociales, la gente que acude a los shows, muchas gracias. A mi hija, a mi novia, muchas gracias. Deja de mandar los últimos saludos. Antonio Rodríguez, muchos saludos al Mundo Miller. Y al abuelo Cárcamo, de parte de Antonio Rodríguez, de acá, de Huehuetoca, siempre los vemos. Gracias, Cecilia Vargas, también saludos. Xochitl Álvarez, Ojinaga, saludos, éxitos. Ella es mi prima, ella es mi prima de allá de Baja California. Ah, mira. También Mayda Flores, saludos hasta Dallas, Texas. Gracias por acompañarnos. Felicidades, excelente programa. Saludos desde Arlington, Texas. Raúl Reyes, qué padre el detalle de la conductora y muy buena entrevista. Saludos a los tres, gracias. No sé si sea mi primo también, Raúl Reyes, o coincide el nombre, pero también muchas gracias. La gente de Huehuetoca, que también que pusiste, familiares de mis suegros. Ah, muy bien. También, muchas gracias. Excelente. Marisela López, saludos y besos para el abuelo. Ah, chiquita Marisela, gracias. Oye, ¿quién dijiste que estaba celebrando cumpleaños también? Sí, aquí. Al tenisitio, un abrazo y un beso. A Verónica Lugo. Ay, Verónica, Vero, chiquita. Y a todos los cumpleaños también, a Hortensia Gutiérrez también, un abrazo muy cariñoso. ¿Cuál es el tuyo? El 24 de junio, ¿qué pasó? Acaba de tasar. Y acá, el mundo está, ¿ustedes? ¿28 de enero? 28 de enero, 28 de enero. ¿Y tú? Ni sé. Yo no tengo edad, yo no tengo edad. ¿Sí? No tengo, yo no estoy definido. En la edad nada más, en lo demás, claro. Yo no soy abuelo, soy abuele, abuele. No estoy definido. Pues bueno, ahora sí que la pregunta no es quién va a dejarme, la pregunta es quién te va a detener. Exacto. ¿Quién contra nosotros? Así es. Y bueno, pues muchas gracias, la verdad. Este ha sido de verdad un programa súper de lujo. Agradecemos a todos los que, como cada miércoles, nos hicieron el favor de acompañarnos también de manera presencial. Merari, gracias. Gracias, Rosy Abelardo, como siempre, aquí, en mi corazón. Gracias por acompañarnos a todo el equipo de producción. Yo pensé que eran de Hacienda, ellos tres, dije, son de Hacienda, ¿qué onda? Ellos tres, estoy asustado. Oye, ¿me ayudas a despedir el programa? Claro que sí, claro que sí. Abuelo, por favor, despedí el programa. Diles que gracias por acompañarnos al programa Conversando Con. Gracias a todos y cada uno de ustedes, por acompañarnos esta tarde, aquí en Conversando Con. Magda López. Magda López de Cárcamo. Ahí está. De Cárcamo. Ahí está, chiquita. Gracias, nos vemos. Este arroz ya se coció. Guau, claro. Nos vemos en parte el próximo miércoles, aquí, en tu programa Conversando Con. Gracias. Si la troxina segana no viene, no pregunten, Torquén. Gracias. 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 Gracias.